Cuauhtémoc, el saqueador. Quizá piense que sus triquiñuelas quedaron en el olvido, pero en pabellón de Arteaga se acuerdan, y muy bien, de cómo Cuauhtémoc Escobedo Tejada le metió mano al erario cuando fue alcalde de ese municipio. Especialmente durante 2019, el órgano superior de fiscalización del estado le detectó a Cuauhtémoc Escobedo irregularidades por varios millones de pesos en los rubros de obra pública y el Fortamun. La revisión de la cuenta pública al ejercicio 2019 arroja, entre otros muchos desvíos, que Escobedo Tejada realizó a su antojo pagos no justificados por un monto de $1.918.922, dinero que tomó de la cuenta Banorte registrada por el municipio de Pabellón. Por si fuera poco, perdonó sin justificación deudas por $897,413 a sus cuates, algunos identificados como Israel Valencia, Enrique Medellín, Miguel Azarín Hernández, Salvador Dávila, Arnulfo Flores, entre otros. Otra observación realizada por el ente fiscalizador fue un incremento no autorizado de casi $20 millones de pesos a lo presupuestado en el rubro de servicios personales. Dicho de otra manera, Cuauhtémoc Escobedo utilizó $20 millones de pesos de los impuestos de los pabellonenses para elevarse sueldos y prestaciones. En cuanto a obra pública se refiere, esta fue adjudicada sin concurso ni licitación, sino de manera directa a sus cuates, benefactores o aquellos que de una u otra manera Escobedo Tejada quiso beneficiar. Para la feria de pabellón entregó un subsidio de $714,000 pesos sin reunir requisitos fiscales y por si fuera poco, disponía de la caja chica municipal a su antojo, sin control ni comprobante alguno. Por estos y otros desvíos, el OSFAC solicitó en su momento dar vista a la Fiscalía General del Estado a efecto que iniciara las investigaciones correspondientes y se sancionase a los culpables. Sin embargo, no hay que pasar por alto que en el momento de la revisión de la cuenta pública, Cuauhtémoc Escobedo era ya diputado y, por supuesto, votó a favor de aprobar el ejercicio 2019 a su propio gasto, sin tomar en cuenta desvíos, robos y latrocinios. Y hoy, quiere volver a ser diputado.